Fíjate, ya, pero en este paso usted ve lo que pasa. Y el ingeniero industrial tiene que entender que anda ahí en su store. Hay otro store que se llama 9-2-Generes, esto significa por proyectos. Normalmente usted lo va a encontrar en empresas como la construcción, por eso es ingeniería, donde usted está desarrollando proyectos específicos de ganas de la duda. Y en estos proyectos específicos usted tiene que diseñar todas las etapas del proyecto con toda la línea de tiempo. Y esto le va a dar una reflexión. Después de usted terminar, la gestión de la demanda viene la gestión de la planeación. Y en la planeación de la producción, para integrar la gestión de la planeación de la producción, usted tiene que conocer la política de mercado. Resulta que la política de inventario va a cambiar dependiendo si es por ingeniería, por... 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 por Microsoft. Política de inventario, Microsoft, significa que usted va a tener un store. Cuando usted está manejando inventario, usted tiene que determinar cuál va a ser su política. Tiene un store de seguridad y tiene una cantidad óptima, que se va consumiendo con un desta de consumo, de los inventarios dependiendo de lo que usted vaya manejando, y todo esto significa la política de inventario. Porque este es el dictamen de abastecimiento. cuando usted tiene una orden, usted va a hacer una política de inventario, pero en este caso es producto terminado, y la política de inventario en este caso también será de materia prima, porque usted recibe una orden de trabajo, o una orden de pedido, y esa pedido tiene que fabricarla con una política de inventario. Lo mismo va a ocurrir con el proyecto de ingeniería. El proyecto de ingeniería, dependiendo de la etapa donde usted se encuentre en el proyecto, y los tiempos que usted esté terminando, los recursos van cambiando. Para tener política de inventario se requiere mucho olfato, se requiere conocer al cliente. No importa si es un cliente de un proyecto, o es un cliente de un proyecto terminado, o es un cliente comercial, usted tiene que conocer al cliente, y algo en especial para usted conocer al cliente.